¡Aaah! 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 ¡Alguno cualquiera quien sea va a gritar! ¡Hay ardillas por doquier! Esa chica tiene ardillas en el pantalón ¡Ardillas por doquier! Porque brinca estando dinos la razón A, B, D, Ardillas por doquier Y no son pollos ni ratas son A, B, D, Ardillas por doquier A, luego P, luego D, I, R, P Tal vez te puedas mover como yo Ven más cerca y mira me bailarán ¡Ardillas por doquier! Ven más cerca y mira me bailarán A, B, D, Ardillas por doquier Cuando yo no esté en mis plantas ¿quién va a ver? A, B, D, Ardillas por doquier Quiero un subsidio del gobierno PN A, B, D, Ardillas por doquier Ponme en trance, voy a enloquecer A, B, D, Ardillas por doquier Tengo una tía que se llama Esté ¡Y yo voy a ir a! ¡Ardillas por doquier! Ven más cerca y mira me bailarán ¡Ardillas por doquier! Ven más cerca y mira me bailarán Tengo un pelo de ella rapear ¡Ardillas por doquier! ¡Ardillas por doquier! ¡Ardillas por doquier! Tengo una tía que se llama Esté ¡Y yo voy a ir a! ¡Ardillas por doquier! Ven más cerca y mira me bailarán ¡Ardillas por doquier! Ven más cerca y mira me bailarán ¡Ardillas por doquier! ¡Ardillas por doquier! ¡Ardillas por doquier!